¿Cuál es el animal más rápido de la selva? El guepardo. ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? El mono. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? El elefante. Si el elefante es el más fuerte de la selva, ¿por qué el león es el rey de la selva? Se supone que el rey de la selva debería ser el más fuerte, el más inteligente, el más rápido, el más ágil, el más alto, lo que tú quieras, pero no es así. El león tiene algo que no tienen los otros animales. Es que no conoce el miedo. Cuando el elefante ve a un león, ve la muerte. Y cuando un león ve al elefante, ve un plato de comida. Déjenme decirles algo. Quizás nunca fuiste más inteligente. Quizás nunca fuiste el más fuerte. Quizás no eres el jugador más grande, pero no importa. Lo que convierte al león en el rey de la selva no es su velocidad, no es su fuerza, sino que no conoce el miedo. Lo que va a hacer que ustedes sean invencibles en el terreno de juego. Lo que va a hacer que ustedes sean ganadores si no conozcan la derrota y se conviertan en invencibles, imparables, indestructibles, es que aprendan a pelear sin miedo. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Dios no le dio un espíritu de cobardía. El miedo no pertenece a Dios. Tienes que aprender a renovar tu mente y vivir como un león. Y levantarte cada mañana y decir, soy un león. No conozco el miedo. No tengo miedo a nada. No tengo miedo a nadie. No hay nada imposible para mí. Cuando aprendas a creer en ti mismo y cuando aprendas a verte con los ojos de la fe, entramos al juego a pelear como si fuera el último segundo. Como si fuera el último día de tu vida. Sin temor, sin cobardía. Creyendo que hay un Dios que pelea por ustedes, que los capacita. Creyendo en su enteramiento. Creyendo en su enterador. Y creyendo en ustedes mismos. Este como tanque, Gissel está saliendo. Se llevaron ahí a Baxia. Se llevaron a Baxia. Se viene al final. Ya no lo va a aguantar. Ya no lo va a aguantar. Va, Juan, Juan, va. Juan, 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 Juan. Juan, 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 Juan. Sacó último. Se está llevando a Albert. Se lleva a Baxia. Se lleva a Baxia. Juan, Juan. Se vienen los niños con mí. Ya no lo aguanta. Ya no lo aguanta más. Ya no hay como. Ya no hay como. Va, Juan, Juan. Juan sacó último. La puta madre se está llevando a Falsa. Se está llevando. Se lleva. Se lleva. Mierda. Uh. Se lleva a Falsa, viejo. La puta madre. Qué esportida. Qué esportido. Qué esportida. Concha en tu madre.